¿Quieres venir conmigo? ¿Vienes a su casa? ¿Cómo? Que hoy viernes me voy a su casa ¿A mi casa? Jajaja Bueno, si quieres me paso por ahí ¿Tú me estás invitando a que tú vengas a mi casa? Jajaja Suena a trampa eso, eh Jajaja ¿Tú me estás invitando a que yo te invite a que te invite a mi casa? Sí, sí Ayuto Ayuto Me enfuelvo, joder Ahí ya te has liado mucho, ¿no? Ayuto Estoy aquí, Brenda Ayuto de qué ¿Cómo se abrían las cajas de estas? ¿Cómo se abrían las cajas? ¿Cómo se abrían las cajas? Las cajas se abran Las cajas de munición Has hablado muy rápido, no te he entendido Ay, 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 ay ¿Qué? Me he torcido los tobillos, me he torcido los tobillos No pasa nada Ese es Dani Ese es Dani Este pequeño es puro colombiano Nada, me enfusean No puedo Ah, vale, sabes que a Jaime también le gusta hablar, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Que ese es el bot! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, chicos! ¡Bueno, tío! ¡Vaya desastre! Que además es que tengo los dedos llenos de nachos, tío Me embudo, ¿eh, no? Me resbalan el teclado ¡Eeeh! ¡Está el bot! ¡Está el bot! ¡Está el bot! Estas son creaciones llenas de crema, que sí ¡Qué crema! ¡Qué crema! ¡Qué crema! ¡Qué crema! ¡Qué crema! ¡Qué crema! Esa crema... Vamos, si es la que yo pienso que estás diciendo... Esa se seca enseguida Me dice que... ¡Jajaja! 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 ¡Oh, hombre! ¡Ayuto! El dedo del mando... ¡Ayuto después de que me roba el arma! ¡Cómo me te robó el arma! ¡Que eso no está tallo, cuá! ¡Como me daré un collonito para mí a macharle la fue el bot! ¡Sí, hombre! ¡Le he matado yo primero! ¡No tú! Eh... Pues sí, vale... A Jaime le gusta Blackfeen O al menos le gustan algunas de las canciones Había entendido, Blackfeen Pero... ¿Quién estás hablando? Contigo Con Valentina Uy, con Vale Ah, pues sí, claro Lo siento, lo hago postado, eh Tengo un póster de... 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 Un... Un póster de metal Y una... Y una... Tienes más cosas, ¿no? Tienes sus drags Tu... Esa es una buena Tengo camiseta... Y cincuenta mil canciones, claro Vale, pues ahí... Ahí lo tienes, vale Tiene canciones, camisetas, tiene póster... Ahí es así, eh Es tormento... Ah, no significa divorcio Nooo, perdón Ah, fondo de pantalla, también Ahí donde le ven... Jaime son partidazos, ¿sabes? Aprovecha, oferta única Soy un solterón de esos, como los que sale en la tele Sí Sí Te lleven... Eh... ¿Sabes? Ah, solicitudes amistad, ¿sabes? Nunca lo digo, ¿visto? Sí, sí, sí Es un Plink Sí, yo creo que sí que es un Plink Si tiene todo eso es por tución Sí, 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 sí ¿Cómo que es un Plink? ¿Qué es un Plink? ¿Ves? Sí De hecho, yo creo que con... Yo creo que... A mí alguna canción que me ha gustado Es que Jaime me ha dicho... Y yo... Y luego... Y así Sí... Y también me veo... Hay un canal que hace... Como edit... De... Vídeos de Blackpink, ¿sabes? De cuando salen en público y todo eso Eso también me lo veo Me lo veo Que hace poco actuaron en Coachella Sí, estuvieron en Coachella Sí ¿Coachella? Eso sí que me gusta a mí cuando lo vi Coachella no es España, ¿qué dices? ¿Qué? ¿Has dicho Coachella España? No, yo no No, no lo sé, me lo estoy pensando Es California, me parece que es California Ah, vale, vale Vamos, si estuvieras España ya estarías comprando entrada, ¿eh? Ahí va Buah, pues estuve... A ver, a ver, a ver si estuvo le digo yo lo de partidazo Si me llega a pillar el año que viene con más presupuesto Me pienso seriamente lo de ir a verlas, ¿eh? Aunque vaya a Estados Unidos Eh... Tengo una amiga, te dije que tenía una amiga que las fue a ver... No sé si eran que estaban en su hijo Pues sí No sé... Pero, pero... Puedo verlas solo por la costa, ¿eh? Como tengo otra que se va por igual para ver a Estados Unidos ¿Veis? Ahí ya no Bueno, pero por decir que hay gente que se sale del país para verlas Ya, ya, sí Sí, esa es la típica Tiene, tiene tu... Vale, yo no digo A ver, de paso puedes aprovechar, ¿sabes? Sin montarte ahí un viajecillo y ver, pero... Sí, ya no Muy californiana Los Ángeles, podría haber Los Ángeles Vosotros no sabéis, pero Brenda también tiene una obsesión con una... Con una cantante italiana Y cuando la conoce en persona, se enamoró mucho Bueno, ya estaba enamorada, pero se enamoró más, ¿no? Sí, no... Pregúntale, pregúntale, que no te habla porque está recordando los viejos tiempos ¿A que sí, Brenda? Sí, sí Sí, sí Solo... solo conozco a la Pausini La Pausini Ya... y Rafael Acarra Y Analiza Y... Hostia, que mi nombre está Analiza, hola Aquí, Analiza Hola, a ver, vi ¿Cómo se llama Analiza? Analiza es... es la cantante que le gusta a Brenda Y tuvo el placer de conocerla en persona Ah, pues me suena, tío, pero... Ahora mismo no creo Mon amor Amor Máquiva Reconozco, no sé curo porque... Sí, con esta canción, seguro la conocen todos Salve Mira, los del chat están diciendo, sí, la conocen Sí, Martín Y Carolina Márquez No, yo creo que la conocen más esa... Conocen más la canción A ver, que puedan conocer así en España... Analiza Creo que la pueden conocer con la canción que hizo con Vanessa Martín Tipo romanticona Que encima canta en español ¿Qué es? Trove Hola, Dema Hola, Caracola Oye, ¿dónde estaba esa arma? Que me había señalado que era... De oro Aquí no hay arma Sí, que había arma No, Less, que va a ser luz No, Less, que va a ser luz Lo que podríamos hacer es abrir la cámara esa No, no No, no No creo que has servido el ganado soy No creo Estos son mis mantos, estos me van a hacer perder Mira a mi hueco No, te vamos a ganar Si lo digo yo, vamos a ganar Acuérdate Mira, mira, ya Mira, mira, ya, 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 ya le están matando Me está defendiendo Brenda Joder, que molesta eres, macho ¿Eh? No, lo digo por eso Me he echado una de Dios a mí Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ya ves Tenemos que llevo un desodorante para cuando me cuesta ver qué Muerto Bueno, no te lo tomes, me lo devuelves Toma Te lo devuelvo, te lo vomito No, es que aquí si no vas a pagar no cojas Oye, ahí el bote te habéis completado Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Se ha cargado a... Dani, ¿con quién estás hablando? ¿Pero si van a ganar puedo tener otra build? Sí, todo sin para ti Vale, si ganamos ¡GIME AL BAJO! ¡GIME AL BAJO! ¡DANI! ¡HASIDO DANI, MIRA! jajajaja hasta luego no dónde está mi kill? yo tampoco tengo, Dani dónde está mi kill dice y va robándola es verdad était es que ya ya te voy a chorquear o colocarlo ya no somos lo que ahora, vos no, yo ya estoy jubilado en Fortnite ¿estou jubilado? estoy jubilado Una más. A ver, yo la verdad es que en el anterior lo hemos ganado, pero gracias a este chico, ¿sabes? A ver, Di, pero si justo me estoy diciendo, justo me estoy diciendo, he hecho, en la partida anterior hice 10 kills. Mentira, dice la kill final que me ha cortado. Pues toma, sí, he visto que llevaba 10, creo. ¡Macharoba! ¡Macharoba! O sea, es justo el perfil de Treja que nos encontramos en las partidas. Claro, les digo, yo lo voy a tener jodido para sustituir a Mbappé. Sí, sí, ahora sí. Dervit, ya sabes, coronado. Están reviviendo. Bueno, ya han revivido. Sí, pero me han quitado todo, no sé cómo. Se habrás caído, ¿no? Qué bueno. Eso es muy implícito, Dani. Aquí, aquí. Sí, pues aquí, atrás. Algo me ha disparado, ¿no? Me han disparado. Ah, están ahí, están ahí. Voy a ser mi primera kill. Tenéis que aprovechar la jungla para camuflaros. Viene a la zona. Viene a la zona, tú. Se vuelve invisible. Se vuelve invisible, Dani. No, no, porque está aquí. Ah, ¿la han matado ya? Sí. Ah, ha sido tu primera kill. No, no lo he matado. Se ha desconectado. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Sí, sí. En la cita esta me ponía que se ha ido a lo grande. O sea, sí, sí. Dani, ¿me haces un favor? Como igual. Vete a lo grande. A lo grande. Espera, ven, Dani. ¿Quieres que te revivan? Sí. Pero es una misión. A la izquierda hay gente, ¿no? Sí, es una misión. Revíreme, por favor. No, no. Sale, se enojó mi madre. Es que... Pero que está tu madre en el chat también. Te imaginas. No, no me apoya tanto. Estás creando modo creativo, ¿sabes? Para jugar ya. Digo, Aguila. ¿Qué pasa? ¿Quieres probar el parkour ese? Yo se lo pruebo en Oliver. El... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¿Cómo? Hola. Toma, hay gente ahí. ¿Qué Dani qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oh, sí. No, no, no. Mi primera... Mi primero ni fan. Es que esta arma tiene menos puntería. Y entre que yo no tengo menos puntería, pues no hago nada. ¡Es mía! Yo remato a los que están tupados. Mi primera kill, Dani. ¿En serio? Mi primera kill. Mi primera vez. No, Tebas, has leído mal. Has escuchado mal, perdona. ¿Qué me dices? No, tío. Mi primero ni... Mi primera kill. Sí, eh. Mi primera en directo. Uhhh. 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 Eh... Derby, acabas de dar cien... Cien bits... Por... Por poder ir el link. Anda. Anda, graciosillo. Te paso el link de Jaime, que... Que tiene unas fotos chicas. Unas fotos pasas. Sí, sí, sí. Y las cosas gratis. Qué bendición. Hasta me termino apagando... ¡Ah! Eh, espera. Gracias por esas cien bits. Al final... Voy a comer a... 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 Muerto, muerto. Uno muerto. Uhhh. Doble kill. Rebo. Me caí, me caí, me caí. Me caí, me caí, me caí. Y el link... El link por... Por privado, por privado. Por privado. Mira mi huevo. Por aquí no, que hay gente inocente. Chicos, yo hice only up. No hice otra cosa, eh. Sí, la verdad es que está... La cosa... Todo el mundo con el juego, eso. Sí, claro. Todo el mundo con eso. Que si foto por allá, que si foto por aquí. O sea, que si salta por allí, salta por acá. He visto un vídeo, ¿vale? Del juego este original. Claro, está en la versión de Hotman. Pero he visto el original. Y... 14 minutos se lo ha pasado a un tío. Un espirra, ¿verdad? Joder. De locos. Pero... Madre mía. Las peoras que ha tenido que dedicar para... Para... Para tener que hackear es de las fotos. Hombre. Eh... 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 Júntate. Dervi, eh... Qué exquisitos, eh. Aquí... Mmm... No se le miran los dientes. Acaba ya regalando, se mira dientes. Ahí no puedo ir allí. No puedo ir allí. Mmm... No me gusta. Voy a ir allí. Muy bien. A ver dónde cierra. Y... ¿Ves? Esteban no pone asco a nada. Dice al final. Vale. Bien. Un momento, bien. de la jugla me recuerda muchas de quitter y hay gente de gente llanante pasa es que la audiencia de que te como es tan joven no no creo que conozcas y no sé si no sé si no sé para otra cosa hasta no le entra de la sola te saci te cae uno te cae otro No doy ni una más Me esconde, me esconde, me esconde, me esconde Está aquí conmigo Me escondo, me escondo, yo también Si rapearon, me esconde el culo Esconde, esconde, esconde Tal cual, eh? Ay, que está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Un momento, está... Me pongo de pies porque no puedo Que sí, hay que usar el distinto ahora Está ahí, está ahí, detrás de... Está en culo 110, está blanco Cuanto? Muerto, lo he matado Yes En silence A ver si Dejame A ver, que dicen Dervit, ¿tú tienes? ¿Pero tienes para crear o tienes para ver? Hay una que era, no sé ¿Qué era, eh? Es mi hora de mortal Pero, ¿llevaste todo este rato en pausa? Sí, es la hora del amor Yo sé que estoy suscrito a una Pero me... me la regalaron Yo no A mí te suscribieron ¿Para qué mentir? No Ya estabas ahí con los dientes, es largo Focato Me busco mis curaciones Me busco mis curaciones ¿Para esa de transformers que lo reviente? Chico Yo voy a tirar una buena buena El que tengo que ser aquí Toma, 110 El que tengo que ser aquí Es que tenemos gente detrás Nos van a hacer... ¡Tado! ¡Muerto! ¡Muerto! No, que nos van a hacer cosas Es que nos van detrás Hay que pushear a esos de delante, tío ¿Qué dices? ¿Cómo me han quitado 70? Porque están detrás Es que no, se han sido estos Joder, pero... ¡Qué puntería, chaval! Pero... ¡Ainbot! No pasa nada, no pasa nada ¡Ay, otro, otro! Esto sí me ha harto, ¿eh? Corre, corre, corre Marto Vale, vale, vale El otro también está tocado, el otro también está tocado, ¿eh? ¡Mío! Voy Jaime, te reímos Eh, espera, así no puede ser Es que, gente, tenemos gente detrás ¡No! Ahí, ahí, ahí Va a estar complicado, te p***, ¿eh? ¡Qué tonto! ¡Esta de p***! ¿Me murió? ¿Me murió? ¡Ey, otro! ¡Hay otro delante! ¡Ah! ¡Muerto, muerto! ¡Corona mía! ¡Corona mía! Ah, no, si ya tengo corona ¡Ja, ja, ja! El ansia de la corona Hay que revivir a Jaime Deja llenar a cinco y media Yo también desayuno a esa hora Bueno, no, me tomo... Bueno, ahí no ¿Había sorbete, corre? Ahí estamos solo dos cucharados de... En la corona creo que... ¡Ah, tuto de oro, eh! ¡Questo, cuesto! ¡Questo, cuesto! ¡Tómate un sorbete! Tienes una ahí al lado Voy Voy a revivir a Jaime Voy, voy, voy Nos queda un dúo Queda uno Ah, dos Están ahí Están con Dani Pero es que yo... Yo... Yo me estoy... Va, son malines, ¿no? ¿Dónde están? Vale, ya le he visto Nada, nada Lo hacéis y... ¡Revie, revie, revie, revie! ¡Revie, revie, revie! ¡Revie, revie, revie! Vale, vale, vale Ya, que Jaime gane la corona Revie, revie Sí, la voy a ganar igual Pero cógela y así la gana Eso ya sí Ha desaparecido No, creo que se le ha perdido Se le ha ido la corona Oh, fuck Cuando voy a zona No, no hemos hecho cambio de corona Sí Questo muere de zona No, pero hacerme la tormenta Me voy a la zona venda, pero eh Me falta escopeta Creo que me he dejado la escopeta por ahí tirada No, pero esto muere ¿A la clave? ¿Qué es la clave? Eh... ¿Dani? ¿Dani tiene una clave? Dani, no te vengas con nosotros No, por favor, muere zona No, por favor, muere zona No creo Yo no tengo la llave, pero si la tiene Brenta No, la llave Pues la tengo yo Ah, vale ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien la tiene? Imposor Hay que muere zona, va Sebas, me espero para... para ser creativo o no El sitio donde está, ¿no? Porque estaba por aquí Mira, mira, mira Que no, que yo creo que no se muere zona Yo creo que tiene para curarse, eh ¿O vendrá por el agua? En un bot ¿En un bot? ¿Me voy a abrir la cámara? Me voy a abrir la cámara, vi Bueno, pues, VG, ¿no? Me disparan Hasta luego, Sebas, VG, VG De verdad, no lo veo Estoy preocupado Pero si ya... si muere por zona ya vería estar muerto O sea, cuando Mer no muere por zona, según yo Sí, porque quita... Ya vería estar muerto, eh Eso es que nos ha adelantado Jaime tiene que estar por tu zona Eso es que ha salido por algún lado, también puede salir volando Porque hay jumpers Cierto Y por qué no ha muerto todavía ¿Y por qué no ha muerto todavía? ¿Ves? Mira, 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 mira Que casi mata a Jaime A mí, a mí Mátame Salta ¡Neeeeeeeeeeee! Chuc短, chuc chuc Resistó ¿No quieres ganar? Quiero ganar el coche ¡Es BRODOL!